Gracias por ver el video. No, 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 no. So, we can extract that we would have to set a smuggling tunnel. ¡Vamos a ver! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Padre 1, hostage secure, payment authorized! ¡So, well done! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Fuerza Strykante! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Get that hostage to the designated LG Get the hostage on the bird Your call if you want to exfil with them Weapons case extracted, good work ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Got eyes on an enemy stronghold Setting eyes here! All Ultra, we're tracking a heavily armored target with a weapons case... ...on your attack map now advise you intercept but it's your call ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Losos! ¡Voros! ¡Los! 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 ¡Los ¡Suscríbete! 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 ¡Movir y podca! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!